Es como el metro de Nueva York, de hecho la parada de Bronx del metro de Nueva York Hay una, bueno, la vas a ver Ahí va Si quieres tomar una foto, hazlo en el momento ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Botón, botón, botón! ¡Ahí va! Es muy real Es más fácil Es igualito Bueno, señoras y señores, estamos acá en Noctown, en Mal Escondido Arrancando la aventura acá con la muchachada, con los muchachos Nos juntamos, esto es un evento organizado por Airbnb Aproveché para sumarme y dar una vuelta por unos bares acá de Buenos Aires Me voy a tomar un traguito Y ahí lo están preparando Y bueno, el lugar está muy muy bueno, la verdad Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la noche ¡Uf! Mira esos tragos ¿Estás hablando conmigo? Héroes por él Cositas raras que hay por acá ¿Y a quién votamos? ¡Valentín! ¿Lo quieres ahí? Bueno, nos estamos yendo de acá, de Bar Escondido, de Uptown Y nos vamos para Bondi Stop Próxima parada, segunda parada, de tres, son tres Vamos al próximo bar, Bondi Stop No sé, no, no, vamos a ver ahí Bueno, gente, segunda parada, estamos de Bondi Stop Bar Lo pueden ver ahí al revés porque estoy con la cámara selfie Ahí salió un yenga, salieron unas birras Salieron unos fernet para hacerle probar acá a la gente de otros países los fernet argentinos Y le gustó, le gustó raro, porque viste que el primer trago de fernet siempre cuesta No, a la gente le ha gustado, así que bien ahí por el fernet argentino que se empieza a sentir en los otros países Bueno, vamos a ver cómo continúa esta noche, que todavía nos falta una estadía y un lugar en una discoteca Única, única regla para la chenca ¿Qué pasará? No lo salió No lo salió Vamos, Benny Esa ¡Vamos César! ¡Vamos César! Sale ese tequilazo Uno, dos, dos y tres Y tres ¡Esa! ¡Esa, Benny! Vamos César. ¡Vamos! ¡Esa! Y con este también te estás filmando. Te digo nomás. ¡Esa! ¡Oye, pero la habilidad de la bolsa! ¡Ah, por qué! Bueno, y ya nos vamos de la segunda parada. Nos vamos para el boliche ahora. Trasera y última. Son a una de la mañana. Tempranito, pero tarde también. Vamos a ver cómo termina esto. Bueno, señoras y señores, llegamos a Vita. Ya estamos por entrar. Tenemos una mesa y bueno, vamos a tomar unos drinks. Vamos César. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! César 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 Anoche Escena desaparecida Bueno, ya acá, saliendo de la disco, totalmente ebrio, yendo para casa, pegué unas tres cuadritas caminando. Uff, estoy reventado, saliendo acá de Palermo, de Humoliche. Abrazo grande, creo que acá terminamos con este viernes de parranda, con Ezequiel. No doy más, necesito tirarme a la cama urgente. Abrazo grande.